Música Una vez más, nunca los procesos eleccionarios de la Universidad de El Biodío nos han dejado mal respecto a los valores y principios que la universidad dice sustentar. Porque una cosa es el discurso y otra cosa es cómo uno vive en la vida cotidiana los valores y principios, ¿verdad? Yo creo que la universidad ha dado un buen ejemplo en ese sentido. Los candidatos debatieron, colocaron sus ideas, hubo tiempo suficiente, hubo nueve debates. El rector electo me corregía recién, en realidad fueron once, me decía, porque hubo dos en televisión. Efectivamente son once, entonces, tiempo suficiente para debatir con tranquilidad y todo. Y lo han hecho muy bien ellos colocando sus ideas, que es la oferta que ellos hacen para la construcción de la universidad. Así que eso a mí me pone feliz porque sabemos que la construcción que toda esta comunidad universitaria ha ido haciendo a lo largo del tiempo está sustentada culturalmente. Los candidatos hicimos un trabajo honesto en el sentido de visitar las unidades académicas, plasmar los sueños que tiene la comunidad universitaria en la propuesta que hicimos. Así que había muchas similitudes. Así que desde ese punto de vista, en general, había coincidencia. Lo que yo sí destaco, donde yo hice mucho énfasis, es en el hecho de que la visión de universidad tiene que estar centrada en las personas, porque son justamente las personas las que hacen toda la labor en el interior de la universidad. Los académicos están en el frente académico, los administrativos y administrativas, apoyando esta labor académica. Y los estudiantes que son el futuro del país, nosotros tratando de prepararlos de la mejor manera posible para que después salgan a la sociedad, a la comunidad de las dos regiones, sobre todo, y transformen el país. El otro dato que yo iba a dar recién es que si tú realizas todas las elecciones de la universidad, del 90 para adelante, te vas a encontrar con que siempre ha votado más del 90% de la gente, lo que habla muy bien de la comunidad. Se interesa a la comunidad por lo que pasa en el futuro de la universidad. Se interesa a la comunidad universitaria por aquello que ocurre. E incluso la activación de la comunidad se da no solamente en las personas que votan, se da también en las personas que no votan. Por ejemplo, hay debates que se organizan, y también en otras elecciones anteriores se han hecho, los gremios de los funcionarios administrativos, que no tienen derecho a voto. También las federaciones de estudiantes o los centros de alumnos. Es toda la comunidad a la que se interesa. Así que, ¿cómo he vivido el proceso? Lo he vivido feliz, muy agradecido de que cuatro personas hayan colocado su nombre al servicio de la universidad, y que ese esfuerzo lo hayan hecho en alta calidad. Así que, contento desde ese punto de vista. Sí, la tarea número uno, efectivamente, como tú dices, es la acreditación que está a puertas de cerrarse el proceso. Ese proceso lo inició la rectoría actual, y nos va a tocar a nosotros terminarlo. Tenemos mucha esperanza en agregar a las áreas en las cuales ya estamos acreditados el área de posgrado. Eso es muy importante para nosotros. Está también el tema de los estatutos. Esa labor también tenemos que empezarla de manera inmediata, porque por ley tenemos tres años desde que se promulgó la ley de universidad del Estado, y ya han pasado casi dos meses. Entonces, el compromiso que tomamos es que vamos a abrir espacio al interior de la universidad para que los tres estamentos empiecen a hacer sus aportes, sus visiones al respecto de cuál es el estatuto que queremos que rija a la universidad al Bio Bio, que como nosotros planteamos, tiene que transformarse en la universidad para el Chile del siglo XXI. Esas son las dos más importantes que vienen de afuera. Como compromiso, como candidato, tenemos que generar o crear la dirección de género y equidad, que es un anhelo que tienen las mujeres de la universidad al Bio Bio. Nosotros nos comprometimos que eso se va a implementar, y voy a abrir espacios también para que definamos la estructura de esta unidad, los protocolos que van a ir asociados, y toda la tarea que inmiscuya en crear esta dirección de género y equidad. Y el otro aspecto importante que yo destacaría es la implementación de los convenios de desempeño que queremos generar con las unidades académicas. Para eso nos vamos a reunir con ellas, y conjuntamente vamos a definir los énfasis, que en general yo creo van a estar alineados con los planes de desarrollo que ya tienen definidos, o que están definidos en estas unidades, con el compromiso de que los vamos a apoyar con gestión y con recursos. Y de esa manera potenciar el pregrado, el posgrado, la investigación y la vinculación con el medio. Y el compromiso asumido, además, públicamente en la cuenta anual de este año, fue, respecto al punto de la acreditación, es que yo le entregaba un borrador al rector que eligiéramos en julio, decía yo. Y eso lo vamos a hacer. Pero no vamos a hacer solo eso, o sea, no hacer solo la carpeta y decirle, tome, aquí tiene, usted verá, léalo y vea lo que hace de aquí a diciembre. Como ustedes escucharon, he ofrecido que todo el equipo nuestro pueda trabajar con el equipo que el rector electo nombre, o una parte de ese equipo, como el rector electo lo que era decidido, para acompañarles hasta donde ellos estiven adecuado, para que alcancemos la meta de enviar ese informe en diciembre en la mejor calidad. Yo creo que los desafíos para los colegas que están en la región de Ñuble van a ser importantes, van a ser interesantes, porque la implementación de esta nueva región conlleva, obviamente, la inyección de recursos a los cuales nosotros podemos, con inteligencia, apalancar, el compromiso que tome es que vamos a apoyar todas las iniciativas que nazcan en el seno de la academia, y también en la administración, para apalancar estos recursos. Tenemos que estar atentos a eso y apoyarlos. Lo otro que queremos estudiar es la creación de la carrera de medicina, que también es un anhelo que tiene la comunidad en Chillán. Y para eso tenemos que hacer también gestión hacia afuera, porque crear una carrera de medicina es carísimo, y creo yo que ahí tiene que hacer un aporte también, venir de afuera, aportes para que nosotros podamos internamente generar esa carrera. Sabemos que a nivel nacional hay un déficit de médicos, así que con la universidad estatal y pública nosotros podemos hacer un aporte en esa dirección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!